¿Qué es el Ministerio de Salud de Nicaragua? Datos oficiales filtrados por el Grupo Internacional Anonymous revela que el Ministerio de Salud de Nicaragua ha ocultado 6.245 casos positivos de COVID-19 entre el 18 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, hasta el pasado 24 de julio. El análisis de los datos, hecho por el Dr. Álvaro Ramírez, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud, indica que el MinSA realizó 17.249 pruebas entre febrero y julio y el 56% resultaron positivas, es decir, 9.683 personas infectadas, tres veces más que los informes oficiales publicados por el gobierno. La información detalla que entre los contagiados hay 1.172 miembros del personal de salud y 23 niños menores de un año. La filtración de datos tras el hackeo virtual de la página web del Ministerio de Salud también revela que el gobierno de Nicaragua ha tenido acceso diario al número real de casos de COVID-19, mientras ha administrado una política negligente y secretista en el marco de la emergencia sanitaria. El presidente Daniel Ortega reconoció este miércoles que la pandemia del COVID-19 en Nicaragua ha dejado a personal médico fallecido en el país. Sin embargo, no ofreció estadísticas del impacto real de la pandemia en el gremio médico, mientras el Independiente Observatorio Ciudadano registra al menos 101 trabajadores de la salud fallecidos por el contagio del COVID-19. Ortega compareció en la conmemoración del 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar en compañía del general del Ejército, Julio César Avilés, y culpó al capitalismo por la pandemia, pero continuó sin ofrecer medidas sanitarias y económicas para paliar la crisis que enfrenta el país a causa de la emergencia sanitaria. Este miércoles se realizó la audiencia inicial en contra de la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de la radio La Costeñísima en Bluefields, acusada por injurias y calumnias por parte de funcionarias de la Alcaldía de El Rama, involucradas en casos de corrupción revelado en un reportaje de Salazar. La jefa de prensa de la Costeñísima asegura que se trata de represalias políticas. Aquí en Bluefields por ejercer nuestro trabajo, por diario presentar un noticiero, por estar siempre al lado del pueblo buscando cómo llevar hacia los micrófonos todas las violaciones que ellos sufren. Ese es el trabajo que nosotros hacemos y eso por lo cual estamos aquí ahora. La periodista fue remitida a juicio oral y público para el próximo 23 de septiembre, a pesar que la defensa de la periodista afirma que la parte acusante no llenó los elementos de pruebas necesarias, pero la jueza Deyanira Traña desestimó los argumentos de la defensa y continuará el proceso judicial. Como defensa consideramos que el poder no reunía los requisitos formales, estaba orientado para otras cosas con hechos que no están plasmados en la querella, sin embargo la jueza aún así decidió darle pase al poder. La querella de igual forma no reunía los requisitos formales de admisibilidad, sin embargo también decidió admitirla y a pesar de que los elementos de comisión ofrecidos son insuficientes, decidió remitir la causa a juicio para el día 23 de septiembre de este año. Al igual que Calúa, otros periodistas independientes han sido citados por el Poder Judicial controlado por el orteguismo para responder a demandas de presuntas injurias y calumnias. El Movimiento de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, asegura que el gobierno de Daniel Ortega intenta acallar a la prensa independiente con denuncias de este tipo. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a leer sobre los desafíos que enfrentan las medianas y pequeñas empresas en tiempos de COVID-19 en Nicaragua, la disyuntiva de las pymes en reinventarse o morir ante la pandemia y los retos de reabrir un negocio después de 100 días de cierre por la emergencia sanitaria.